Como persona he tenido que Acomodarme a hacer Un tapatío de nuevo La comida que servimos Es un reflejo Humano de como yo estoy Reinterpretando y reentendiendo la ciudad En la que nací La franqueza está en No ocultar Ni los procesos Ni ocultar los productos Ni ocultar a las personas Que los hacen Y tener una puerta abierta El producto Intentamos que sea Lo más fresco Si estamos totalmente casados Con la idea de la frescura No congelamos No usamos Conservas Que no hagamos en casa Hacemos cocina Muy muy sencilla Pero muy bonita Mucha sensibilidad En el último toque Ya está Cocino lo que yo podría servir Para gente que quiero No cocino Para un público Detrás de una cortina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!